un agente de seguros especialista de una compañía, literalmente, suponemos que dedica todo su tiempo a conocer casi cada cláusula, cada cobertura, cada límite, cada proceso administrativo de lo que vende. Entonces, eso lo hace muy efectivo, porque no me negarás, mi querido Raúl, que personas, y para eso existen organizaciones como GS México, personas que pretenden vender con más de una compañía, de repente lo que pasa es que empiezan a vender por precio, nada más. Empiezan a vender, es que aquí está más barata, es que aquí está mejor, pero no leen las condiciones de lo que están vendiendo. Entonces, es obvio que hay compañías que son más baratas, pues porque no ofrecen las mismas, lo que me digas, coberturas, límites, procesos administrativos, garantías incluso. Tenemos el ejemplo de una compañía muy mencionada en este país, que hoy está intervenida.